No todos los que vinieron de la guerra quedaron bien, algunos quedaron más, algunos quedaron peor y en este caso el Derek es uno de los que quedaron peor. Si le enseño el dibujo del tanque va a traumatizarse. Yo es que por ejemplo ninguno habló de... porque Max tiene sus traumas de guerra, pero es que nadie lo ha sacado todavía, con lo cual en ese aspecto todavía voy chill. Vas tranquilo, vas respirando. Por ejemplo, el único así que es igual de friki con la guerra que yo, ahora mismo es justamente Sertibel y creo que sabe por donde van los tiros, si digo traumas, Alemania, Primera Guerra Mundial. A ver, yo más o menos si también me hago la idea, pero por cosa de que me gusta la historia ahí. ¿Si? No, no, yo no la revelo, además que yo con esto hago ejercicios para Eloy y tal, adivina que trauma tiene este, fuera bromas. Claro, es que ahí está el punto, o sea, Max tiene un trauma, uno solo. Y me he basado en una batalla concreta en la Primera Guerra Mundial en el frente alemán. Ay dios mío. Ay dios mío. Ya, ayer casi pasa. Menos mal que aquí de momento no tenemos explosivos. Ayer casi pasa, pero no pasó. Por suerte No, no, no pasó porque Porque Max estaba todo el rato Detrás Mira Anda que Pues nada, yo voy a irme Un ratico que me están Hablando por unas cositas Yo ya un poquito también me voy que son las heitas Vale, pues nos vamos todos Vamos a tomar por culo O sea, me encanta Me encanta, me dicen por aquí El lore de sus personajes súper bien detallado El rol del rascabuches huele mal Eh, pero rascabuches Bien que la lía Hostia tío El día en que si queréis le pillamos Pero es que además por el pobre caballo tío No sé qué coño le pasó a su caballo Vale, no sé si fue a posta o no Es que vosotros no estabais En esa esta Pero literalmente Los demás Vale, echaron a correr con los caballos Sí Y el caballo de rascabuches Como que le costaba correr O sea, literalmente Es que tú veías al caballo Intentando con todas sus fuerzas correr Y su caballo se quedaba tiesísimo En plan y era como ¿Qué le está pasando a su puto caballo? Sí, compa, ya está muerto Claro Catherine empezó O sea, vio la situación Y empezó a reírse un poco En plan Pero caballero Claro, ese momento En el que no sabe Si tiene que ganar el fair play O... No, claro Por eso yo me lo llevé Y negocié con él Hablé con él y tal Y dije, mira Si me da la información esta Intuyo que eso O lo teníais pensado O lo teníais pensado de otra manera Pues si tal Mira, le dejo salir y ya está Porque es que de verdad Es que me dio Sí, ese tipo de cosas da penita Es como cuando en GTA Estás emitiendo una persecución Y de repente Justo al principio de la persecución Alguien en una moto Se choca contra algo Claro, es como Que dices, mira Súbete Súbete De verdad Súbete Súbete Y lo continuamos desde aquí O... Yo me acuerdo El día que En un servidor que rolé Poli, tío De repente Le pasó eso A un chaval ¿Sabes lo que hice? Hice el efecto Mario Kart Con un plátano Sí Hice el mismo efecto Porque dije Se cayó Justo al principio Hice como En mi coche Yo que sé Freno de mano ¿Sabes? En plan Que no tira Que no tira En plan Corre Uye, coño Y me imagino El pobre bandido En plan Oye, te ayudo Y tú ¿Qué tipo de ellos? Pero te quieres puto ir Hostia Yo... ¿Sí? En plan Que al final Te detengo Pero por tonto Yo el día En que En que Robaron el banco De Blackwater Y los civiles Se fueron Contra ellos Ah, sí Es verdad Que fue justamente Cuando me mandasteis A mí Para venir Para ver si venías Y tal Sí, sí, sí El día ese Había uno de ellos Que No sé si fue también El rascabuches La verdad No tengo idea De quién fue Pero claro Se le Le dispararon al caballo Yo voy Vale Vale, vale Adiós El chaval No podía irse Porque los caballos nuestros Despaunean Si se alejan mucho Sí Y claro El dilema Fue Que Estaban Para empezar Los ciudadanos Dándose Tiros Con Con ellos Vale Luego Los serif Había un serif Nuestro Que recibió Un tiro Por parte De los ciudadanos Vale Ok Sí Hasta yo Me quedo así Claro Dije yo Vale Voy a por este señor Y en cuanto veo Que es que Directamente Es que no tenía caballo No tenía nada Y estaban disparando A mis compañeros Yo le dije Mira Hagamos una cosa Coja Váyanse corriendo por aquí Por una zona Donde no la vean Y si me preguntan Le he perdido entre los arbustos Vale Y yo me fui A salvaguardar A mis compañeros Y a los civiles Sí, sí, sí Que se estaban dando De hostias Porque No me ha parecido justo No Que Digo Que claro Es que En ese caso ¿Qué haces? Claro Yo en ese caso Dije Mira No le voy a Andar jodiendo Porque No No Porque es que No me parecía Ni justo Siquiera Porque era una cosa De Tío Se supone Que habíais Hecho algo Se supone Que os habíais Calmado Porque es que Llegamos los serifs Se supone que Los serifs Nos íbamos a encargar De la situación Sí Pero de repente Hubieron civiles Que tiraron pa'lante Y empezaron a dispararles Nosotros primero Lo que íbamos a hacer Era asegurar a la rehén Y luego ya perseguirles Claro Pero el tema fue Que se armaron los civiles Directamente En cuanto soltaron A la chica en el suelo Fueron tras ellos Y yo dije Pues mira Por la tremenda cagada Que esto había sido Y por el hecho De que incluso Perla nos lo dijo Se podría haber abierto report Sí Dije Mira Han escapado Pues han escapado Solucionarlo Hice como se hizo Merece mucho más la pena Sinceramente Básicamente Porque encima Con eso se generó Justamente el rol De que ahora Tenían amenazado Al otro Claro O sea Fue cosa Vete Y ya está Fin Claro O sea Eso generó Lo de Curtis Además Porque al Killian Se le escapó El nombre Me parece Y cosas así Entonces No sé Fue una suma De todo La verdad Fue una suma De todo Un poco Y Y me gustó Me gustó hacerlo así Porque No me parecía justo Hacerlo de otra manera La verdad Claro Pero en general Siempre es lo mismo Siempre es un Es que se podría haber hecho De otra manera Y en plan Sí, pero de la manera Que se hizo Quedó bien Ya está Fin No te calientes la cabeza Es como Es como Con lo de ayer ¿Alguien la cagó? Sí El rol De todos modos Quedó bastante guapo Porque el tiroteo Quedó bastante bien También Pues ya está También Básicamente Bueno, Marzo Ya anda Y yo Yo más de lo mismo Y Ya busco 15 minutos Te más por hoy Es que Uno Uno Las obras Las obras Las obras Las obras Las obras Las obras Estras No se cobran Solas Anda Que Pues nada Luego parlamos Señor Venga A ti Chao Chao Bueno gente Ahora A los del directo Yo me voy a ir Prácticamente ya Prácticamente ya Aprovecha Para comentarte Padilla Que El rol De El secuestro No sé muy bien Cuando se va a poder gestionar Por el simple hecho De que llevo Unos días así Un poco Con el rumrum De mi corazón ¿Sabes? Porque Me ha costado Muy jodidamente tarde Esto Esta última semana Y Mi cabeza se resiente Por el simple hecho De que Mi día a día Normalmente es En mi tarde Obviamente No hay prisa Lo sé Lo sé Lo sé Pero Me Quería comentártelo De todos modos Así que Lo más probable Es que Bueno pues ya Te avisaré yo Con tiempo De De todo Lo que vaya sucediendo Y Pues Poco más Poco más Hasta entonces Vamos a estar en Seven days to die Eh 1.0 Después de 12 años De que saliese el juego Realmente Y Y ya Pues muchas gracias Por haber estado Por aquí Y Yo Voy terminando ya Recordar Esta próxima semana Vamos a estar Haciendo Contenido Mañanero Que eso Es un dato Muy importante Chao Chao Bien Gracias.